El Espíritu Santo 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 Como la tierra, el griego es el poder de la gloria, el poder de la gloria, el poder de la gloria. 11 o e y y Edo mío, al mío me invito Edo mío, al mío me invito Edo mío, al mío me invito Les suplicamos, nos acompañen porque vamos a grabar el siguiente programa, también con el señor José José, pero con otros invitados.